Hola, soy Aida Urtiaga de REMAX y OrlandoHomesVayaida.com. Hoy estoy en Orlando en una comunidad nueva llamada Heaven Crest y el constructor es Tyler Morrison. La casa modelo que les quiero mostrar se llama Tuscany. Tiene cinco dormitorios, cuatro baños y medio, un estudio, un cuarto de juegos y garaje para tres carros. Tiene dos pisos y el área es de 4,529 pies cuadrados. Esta casa en el momento del video tiene como precio base de $784,000. En el primer piso van a encontrar un cuarto de huéspedes con baño privado, la oficina o el estudio, el cuarto principal con una pequeña salita y el baño principal, la sala de estar, un comedor principal, comedor de diario y cocina. En el segundo piso van a encontrar los tres otros dormitorios con los baños, un cuarto de juegos y tienen la opción para construir un cuarto de televisión, también conocido acá como un medium room. Los acabados que vienen incluidos son granito en los tableros de la cocina, también tienen una despensa bastante amplia y los gabinetes de la cocina son de 42 pulgadas de alto. Toda la línea blanca que viene a ser el microondas, la cocina, el lavador de platos son de acero inoxidable y la cocina es de gas. Esta comunidad ofrece cinco diferentes modelos de casas a diferentes precios y diferentes tamaños, desde 3,314 pies cuadrados hasta 4,882 pies cuadrados. Si usted quiere más información sobre esta comunidad o cualquier otra comunidad en el área, por favor llámeme al 407-272-6854 y no se olvide de preguntar qué incentivos tengo cuando quiere comprar una casa nueva. Los invito a que visiten mi página de internet orlandohomesbyaida.com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.